Excelente. No, eso fue buenísimo. Es espectacular. Se apartó porque aquí no vivían. O sea, aquí había telos privados. Ahora este es público. La gente se activa con los pagos móviles y eso. En cambio ahora con el internet ya la gente va afuera o aquí, donde sea, pero hace su transferencia, su pagamóvil.